... Comerciales Para la zona fronteriza llevamos una ventaja del 20% más económico en Tijuana En general toda la franja fronteriza, pero lo que nos interesa Tijuana Tenemos un 20% de ventaja sobre el precio de Estados Unidos En Estados Unidos se rigen en base a la fluctuación internacional del precio de refinación Por eso ellos tienen ahorita este incremento tan grande Sin embargo, no dejamos de ver que nosotros tenemos el precio más barato Porque venimos soportando un subsidio gubernamental Que de los 30 mil millones de pesos pasó a los 100 mil millones de pesos Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos una gasolina que efectivamente, como dice el secretario de Hacienda Es más económica que en otras partes del mundo Pero, como todo el pero, el soporte de que esté ese precio Lo venimos cargando toda la población mexicana que es económicamente activa Y que paga impuestos Porque el subsidio evidentemente va recargado en todos los mexicanos que contribuimos Ese es el gran problema Mientras México no tenga una reforma estructural Que le permita generar inversión a petróleos mexicanos Construir refinerías Y que tengamos una autosuficiencia en la refinación Y en otros ámbitos satelitales de Pemex Pues vamos a seguir importando Y vamos a depender del precio internacional O subsidiamos O nos vamos con la corriente internacional Que sería desastroso para la economía del pueblo de México Nosotros hemos detectado que aproximadamente un 10% De los tijuanenses que trabajan en Estados Unidos Lo estamos reteniendo 4.10 o 4.15 dólares por galón es mucho Es mucho para que lo soporte una persona en Estados Unidos Entonces sí presentamos una retención del consumidor de un 10% Pero lo vuelvo a repetir Esto es una ilusión Mientras hay un subsidio tan grande al combustible mexicano O sea, venimos importando el 40% de los combustibles Y efectivamente tenemos un precio ventajoso ahorita Pero la carga fiscal, lo repito Pues la venimos soportando todos los que contribuimos al gobierno